En tanto, el exministro del Interior Octavio Salazar visitó Trujillo como parte de su campaña para ser electo como congresista. El general de la Policía dijo que apoyará la pena de muerte para los violadores de menores. El exministro del Interior se mostró a favor de la pena de muerte para los violadores de menores. Dijo que ésta se hará por voluntad del pueblo. Salazar manifestó que de llegar al Congreso propondrá que las penas para los autores de delitos menores sean efectivas, además de la creación de mayores centros penitenciarios. El plan invoca también tener más establecimientos penitenciarios, pero indudablemente también con tareas importantes de resocialización y que tengan estos establecimientos mucha tecnología. Sobre la posibilidad que Keiko Fujimori deje en libertad a su padre de llegar a ser presidenta de la República, el ex jefe de la tercera de Irterpol prefirió dejar todo en manos del Tribunal de Justicia. Es un tema que está exclusivamente circunscrito al Tribunal Constitucional. Lo que el Tribunal Constitucional manifieste tendrá que adoptar. Octavio Salazar es cabeza de lista del Parlamento en la libertad por fuerza 2011.